Muchas gracias a toda la juventud que vino esta noche. Muchas gracias a Cafán. Muchas gracias a todos. Nosotros somos La Planta. Hasta la próxima. ¡Gracias! La Planta La Planta La Planta La Planta La Planta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!